Jóvenes, buenos días. Vamos a hablar hoy día del infinitivo y gerundio. Estos dos elementos forman parte de un grupo llamado los verboides. Y verboides son pues las formas impersonales presentadas de los verbos. No es una conjugación, no es una manera personal de transmitir los verbos. Simplemente son verboides, por eso son considerados verboides. Verboides son tres, los infinitivos, los participios y los gerundios. En esta oportunidad vamos a estudiar dos principales que son bastante importantes. Estudiaremos también las recomendaciones que son básicamente en este, están referidos a estos dos verboides. Y también algunas partes que son correctas e incorrectas, como es el uso. Entonces pues el infinitivo en cierta manera pues es la parte o es la forma original del verbo. ¿Esto qué significa? Pues es, vamos a decir, es como el origen del verbo. ¿Sí? Está en su estado natural. Está escrito con las terminaciones, a la primera conjugación, segunda y tercera conjugación. ¿No? Ar, er, ir. Entonces un verbo en su estado natural es un infinitivo. Mientras que el gerundio se manifiesta a través de las terminaciones ando, endo y algunas yendo también. ¿No? Entonces pues son formas. ¿Cómo se utiliza el gerundio? Básicamente el gerundio siempre se va a utilizar en los llamados núcleos compuestos ya del predicado. Siempre van a necesitar de un auxiliar para que puedan funcionar. No pueden funcionar solos como una conjugación normal. Por eso mismo son considerados verboides y además pues son considerados también una forma impersonal del verbo. ¿Listo? Que no tienen la persona. ¿Listo? Muy bien. Pues entonces vamos rápidamente a las recomendaciones. ¿Ya? Las recomendaciones son para el uso del infinitivo primero. Son, dice, si los núcleos son infinitivos que no llevan artículo o solo lo lleva el primero, el verbo se pondrá en singular. ¿No? Entonces este, vale decir esto. El correr y reír es saludable, por ejemplo, ¿no? Entonces te das cuenta que el primer verboide, en este caso el primer infinitivo, correr, ¿sí? Lleva solamente artículo, mientras que reír no lleva, ¿sí? Entonces ahí el artículo, el verbo, perdón, el verbo principal, en este caso el verbo copulativo, va en singular. El correr y reír es saludable. ¿Listo? Recuerda eso, ¿ya? Ya. El otro dice, me gusta, me gusta su mirar y sonreír. ¿Listo? Me gusta su mirar y sonreír. Simplemente ahí estamos poniendo el verbo en singular y estamos definiendo los dos infinitivos, mirar y sonreír. ¿Listo? Esto básicamente porque es una regla, es una regla del infinitivo, ¿ya? Para no crear tanto problema en las oraciones. Es básicamente una regla pequeña, una regla sencilla que debemos tener en cuenta. Mientras que para el uso del gerundio, ya, siempre, siempre es lo recomendable de evitar, evitar el abuso del gerundio, ¿no? El abuso del gerundio y su uso incorrecto. Se aconseja sustituirlo por un verbo conjugado, ¿no? Entonces es siempre, no, nunca, tratemos de, se trata de no utilizar mucho el gerundio. Se trata de no utilizar constantemente el gerundio, ¿no? Pero, como yo te decía, pues, el gerundio siempre necesita de un auxiliar. Tiene otra dificultad que nunca, no es un verbo, no es una conjugación personal. Por lo tanto, no es una acción directa que realice una persona o alguien, un sujeto, ¿ya? Entonces, por eso mismo hay que tener mucho cuidado con estos verboides. ¿Listo? Entonces, este, sí, se puede utilizar, pero ya cuando, ya cuando, ya cuando sea necesario o cuando es, cuando ya no hay, ya no hay un verbo que pueda encajar en nuestra, nuestra relación, se coloca el gerundio. ¿Listo? Usos correctos de la, de estos dos verboides. Primero, cuando complementa al sujeto, siempre va entre comas, ¿no? Con un carácter veramente explicativo, o sea, siempre va entre comas. Dice el presidente comprobando, ¿sí? O habiendo comprobado, cualquiera de los dos, te das cuenta ahí, ya comprobando, es este, eh, te das cuenta ahí el, 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 el gerundio, está comprobando. Y en el otro caso también, pues, hay un gerundio, pero ahí está en el auxiliar el gerundio. Habiendo comprobado, y ahí hay un participio, que no había quórum, levantó la sesión, ¿no? El presidente comprobando que no había quórum, levantó la sesión. ¿No? Aunque se le puede reemplazar por un verbo conjuga, déjame, ¿no? El presidente levantó la sesión al comprobar que no había quórum. ¿Listo? Si simplemente, eh, ¿cómo se ha hecho esto? Hemos, hemos ordenado mejor, hemos ordenado mejor la oración. ¿No? El presidente levantó la sesión al comprobar que no había quórum. ¿Listo? Eh, hemos puesto el verbo principal levantó en la parte donde corresponde, después del sujeto, ¿ya? Y, eh, el comprobar lo hemos puesto en infinitivo. Entonces, de esta manera hemos evitado el uso del, perdón, del gerundio. ¿Listo? Entonces, este, lo que se recomienda es evitar el uso, ¿sí? Porque, eh, es, es un, es, es una manera, pues, está bien, se puede utilizar como, pero no, no hay que utilizarlo. Si es que se puede utilizar el verbo conjugado, eh, preferible, preferible utiliza el verbo conjugado. ¿Listo? Muy bien. Este, dos, indica simultaneidad. ¿Listo? Ejemplo, entró cantando. ¿Listo? Camina silbando. ¿Dónde está la simultaneidad? Hay dos verbos, pues, date cuenta. Entró, del verbo entrar, cantando, es otra acción, ¿sí? O sea, eh, entró a una habitación cantando, o sea, hay dos actividades, dos actividades están realizándose a la vez. Camina silbando. Caminar, silbar. Hay dos acciones que se están realizando a la vez. ¿Está bien? Siempre te va a indicar simultaneidad. Entonces, lo correcto, se puede utilizar de esa manera. Está bien. ¿Listo? Eh, tres, para indicar anterioridad. Eh, por ejemplo, habiéndose restaurado el orden, la sesión continuó. ¿Qué significa anterioridad? Que se dice, habiéndose. Ese habiéndose significa que anteriormente ya se había restaurado el orden, ya se puso orden. Y luego, ¿qué continúa? La sesión continuó, dice. ¿Está bien? O sea, hay dos acciones ahí. Habiéndose primero restaurado el orden anteriormente, que es anterioridad. Luego, te propone la siguiente, la siguiente, la siguiente acción, ¿no? Que es una continuación de una sesión. ¿Listo? Muy bien. Entonces, eso es lo correcto. Y vamos a lo incorrecto también, ya que son algunas pautas que son importantes tener en cuenta. Dice, indica posterioridad, consecuencia o efecto. Esa es una forma incorrecta. Se sometió a votación la propuesta aprobándose por unanimidad. O sea, aprobándose, ya. Es incorrecto, ¿no? Sería lo correcto. O sea, se sometió a votación la propuesta y se la aprobó por unanimidad. ¿Está bien? Ahí hay que saber utilizar los pronombres, hay que saber utilizar cuándo se tiene que poner un pronombre la. ¿Listo? Hay que utilizar bien, bien, de forma correcta estos elementos ortográficos. ¿Listo? Como te digo, evitemos los gerundios, evitemos los gerundios. Es cierto, están considerados dentro de los verboides, pero simplemente son como elementos de uso, no continuos, sino pues de uso auxiliar. Cuando ya veas que la oración necesita, necesita necesariamente un gerundio, lo pones. Si no lo necesita, puedes mejorar la oración, puedes mejorar la redacción de tu enunciado. ¿Listo? Ahí te pongo una nota. Dice, sin embargo, su uso es correcto cuando expresa posterioridad inmediata a la acción del verbo principal. Por ejemplo, salió de la habitación dando un portazo. ¿Listo? Ahí el gerundio está dando del verbo dar. Sí, ahí en ese caso, sí, pues, como te digo, si es necesario, listo, ya no hay vuelta que darle. Ya, ahí hay, recuerda que hay una acción, ahí hay una acción simultánea, salió de la habitación dando un portazo, ¿no? Tirando la puerta, mejor dicho. ¿Listo? Igualito dices, tirando, está el gerundio también, así que igual los dos funcionan. ¿Listo? Y también tenemos otra, dice, cuando modifica un sustantivo. Atención acá. O sea, te envío un sobre conteniendo documentos. Ese conteniendo que suena feo, ahí suena feo y se ve mal en esa oración. Lo correcto sería, te envío un sobre con documentos. O en el mejor de los casos, te envío un sobre que contiene documentos. Ahí ponerle simplemente modificar un poco, ya, modificar un poco el sentido de la oración. Es solamente criterio, es solamente un buen criterio, el uso del buen criterio para que tú puedas manejar bien, para que tú puedas manejar bien tu redacción. Y en el último, la ley regulando las tarifas telefónicas será derogada. Uy, no, ahí regulando como que saca ronchas a uno, ¿no? O sea, como que ahí hay como un vicio, no sé, hay algo malo ahí, es regulando, no encaja en la oración. La ley que regula las tarifas telefónicas será derogada. ¿Listo? Es lo más correcto, es lo mejor que puedes hacer. ¿Listo? Entonces ahí tenemos el uso incorrecto. Como te has dado cuenta, es un tema corto, es un tema bastante sencillo. Ya, este, y te pido que estudies, te pido que le des un poquito más de investigación a estos temas. ¿Sí? Por favor, estudia efectivamente a ver qué es un infinitivo, qué es un ferundio y qué es un participio. Estudia por favor esos tres. Los conceptos principales, recuerda que no te he dado los conceptos principales, simplemente yo te he mencionado las recomendaciones. He hecho una introducción muy breve de los infinitivos, ferundios y participios, pero sería bueno en qué se diferencian los tres. Entonces, ¿sí? Haz un cuadro en tu casita, haz un cuadro de introducción, ¿sí? Ponga ahí infinitivo, participio y gerundio, ¿no? Las terminaciones, cada verboide tiene una terminación, ¿listo? Y analiza en qué casos se puede utilizar. ¿Listo? Ya, este, y nada más, pues, lo único que te pido es que desarrolles la página 237 de tu libro para que puedas presentarlo a través de la plataforma de Alexia. Y, este, y luego de ello también, de la misma manera te estaré tomando una evaluación. Cinco preguntas, como ya tenemos costumbre de hacerlo, ya estas cinco preguntitas que me van dando señales, cómo vas con el curso, cómo vas con el, con el, con el, con el, con estos temas que te voy proponiendo. ¿Listo? Nada más, pues, estudia, por favor, ya nos estamos viendo en clase. Chao, cuídate.